Bienvenidos a Max Estrenos. En este video te presentamos las mejores películas para adultos, disponibles en el catálogo de Netflix. Nunes. Martín es un joven dependiente que vive en Los Ángeles y está obsesionado con buscar citas a través de Tinder. En la misma ciudad, Gabby, una joven fisioterapeuta, también dedica su tiempo a esta aplicación buscando relaciones esporádicas. Una noche, tras algunos acontecimientos, se conocen y se gustan, llegando a vivir juntos pese a acordar tener una relación abierta. Esta relación les empujará a experimentar las fronteras emocionales y físicas, sintiéndose continuamente en una montaña rusa de emociones. La película es capaz de mostrarnos cómo se dan nuestras relaciones en esta época de modernidad. Estamos ante una cinta que plantea un debate apasionante entre las parejas de nuestro tiempo, por lo que resulta de visión obligada. Amar. Laura y Carlos tienen 17 años y se quieren. Con la locura del primer amor, para ellos amarse es lo único importante, es lo que llena sus vidas. Se aman como si cada día fuera el último, con una intensidad furiosa, casi enfermiza. Incluso Carlos fabricará dos máscaras de gas, unidas por un tubo para que puedan respirarse el uno al otro. Pero su pasión tendrá que enfrentarse a las inseguridades y a los celos, y será entonces cuando comiencen a hacerse daño. ¡Oh, Ramona! En esta película Andrei tiene 16 años y es un chico inseguro. Está colado por su sensual pero distante compañera de clase, Ramona. Claro que todo cambia cuando conoce a la espectacular recepcionista de un hotel llamada Nemona. La película está contada de una manera muy original, donde se combina la historia real con la fantasía del joven. Tiene ritmo a todo momento, escenas para adultos y muchos diálogos y situaciones divertidas, lo cual me sorprendió gratamente. Elisa y Marcela En esta película dos mujeres se conocen en la escuela donde trabajan. Lo que comienza como una gran amistad, termina en una relación amorosa que tienen que vivir a escondidas. Los padres de Marcela sospechan de esta relación y la enviarán al extranjero unos años. A su vuelta, el reencuentro con Elisa es mágico y deciden tener una vida en común. Ante la presión social y las habladurías, ambas deciden trazar un plan, el cual consiste en que Elisa abandonará un tiempo el pueblo para volver convertida en Mario y poder casarse con Marcela. Pero no todo será tan fácil para este amor no reconocido. Elisa y Marcela es una obra de arte que se caracteriza por su exquisita delicadeza y su fotografía en blanco y negro que te envuelve, te atrapa y te hace partícipe de toda la historia. Además, es una película reivindicativa que transmite el mensaje de que cada persona es libre de enamorarse de quien le dé la gana. Doc Butter Esta película cuenta la historia de dos mujeres insatisfechas con sus vidas que se conocen y llegan a un pacto el cual consiste en pasar juntas 24 horas consecutivas para explorar mutuamente su intimidad de una manera distinta. Sin embargo, las cosas no surgen como habían previsto y se llevarán un montón de sorpresas que estamos seguros que no te vas a esperar. Contigo a muerte Es una obra de drama, romance y thriller que cuenta la historia de Rey Nagasawa, una veinteañera, y Nanae Shinoda, que fue compañera de clase suya y ahora es víctima de malos tratos brutales por parte de su marido. Rey está enamorada de Nanae desde sus años de instituto y asesina a su marido por ella. Nanae solo siente repulsión y miedo hacia Rey por haber llegado tan lejos, pero esta está dispuesta a todo con tal de salvar a Nanae. Mientras buscan el amor la una en la otra, ambas ven que sus emociones son incompatibles. Perversa adicción White Girl Es una película dramática independiente estadounidense dirigida por Elizabeth Wood. La película sigue a Leah, una universitaria que vive en Nueva York y que se enamora de un traficante de drogas. Leah se sumerge en el mundo de las drogas y la fiesta, pero cuando su novio es arrestado, ella hace todo lo posible para sacarlo de la cárcel. La película explora temas como la juventud, la drogadicción y la supervivencia. Joven y alocada Es una película chilena dirigida por Mariali Rivas. La película cuenta la historia de Daniela, una chica de 17 años criada en el seno de una conservadora familia evangélica. Daniela mantiene una lucha interna entre los valores que le han inculcado y los impulsos que poco a poco se hacen más intensos, partida entre la culpa cristiana y su innata rebeldía. Daniela vive una traumática noche de excesos que le traerá el castigo de sus padres y su propio cuestionamiento existencial. Sin embargo, aparecerá un nuevo obstáculo, la irrupción de su primer sentimiento hacia una pareja. Dry Martina En esta película Martina era una famosa cantante pop en Argentina, pero tras su última ruptura amorosa, perdió la capacidad de cantar, y peor aún, de sentirse atraída. Sus años de gloria como cantante quedaron tan lejos como los días en los que gozaba en la cama. Hasta la llegada de una supuesta hermana perdida, Francisca, y su pareja César, que hará que Martina recupere la libido que creía haber perdido. La ex cantante decidirá entonces viajar a Chile para emprender un rumbo de redescubrimiento personal, profesional y familiar. 365 DNI Máximo Torricelli es un joven jefe poderoso y miembro de una poderosa familia mafiosa en Sicilia. Laura Biel es una directora de ventas exitosa en su vida laboral, pero un desastre en lo personal, tratando de salvar su relación. Laura vuela a Sicilia junto a su novio, apartándose de la monotonía de su día a día e intentando desatar la pasión. Sin embargo, en el camino de la joven se cruzará Máximo Torricelli, quien la secuestrará durante 365 días para que se enamore de él durante ese periodo de tiempo. Cuéntame para ti, ¿cuál película verás de estas recomendaciones? ¿O cuál película crees que hizo falta en este video? No olvides suscribirte y activar la campanita. Yo soy Max Estrenos y nos vemos en un próximo video. Hasta pronto. ¡Suscríbete!